The Apocalypse Antes de comenzar con el video, no olvides suscribirte y activar la campanita de notificaciones para que no te pierdas ninguno de nuestro contenido El equipo de los medias rojas de Boston informó que perdieron por lo menos para el inicio de la temporada a su lanzador de relevo Matt Barnes Esto después de que el capataz Alex Cora revelara que dio positivo al COVID-19 El lanzador de 30 años y que lleva 7 temporadas con Spatty Ross con quien ha dejado una efectividad de 4.8 de por vida Hasta el momento se encuentra en buen estado de salud y sin ningún tipo de síntomas graves lo que representa un alivio tanto para él, su familia, el equipo y los fanáticos Por el momento se encuentra aislado y recuperándose para volver pronto al montículo Su compañero Matt Andres también fue descartado para lanzar en su próxima apertura por haber tenido contacto directo con el lanzador Por otro lado, el pitcher venezolano Eduardo Rodríguez quien había sido diagnosticado con brazo muerto Razón por la que fue removido de su puesto como abridor del opening day de los medias rojas de Boston por Alex Cora lanzó este sábado una sección de golpén de 35 picheos Aunque esto no garantiza que regrese en los primeros días de la temporada pero sí que se le dé un tiempo más en la lista de lesionados hasta que se encuentre en mejores condiciones Para los Yankees, también hay malas noticias y es que ya no contarán con su poderoso Luke Boy quien con sus 22 honrones se convirtió en el mayor honronero de la pasada temporada Se espera que Boy esté fuera de acción al menos en el primer mes de la temporada del 2021 de MLB luego de que se le diagnostique una ruptura parcial del menisco en su rodilla Y como en este deporte las gracias a algunos es la bendición de otros Esto le da un espacio a Jay Bruce quien cuando se enteró después del entrenamiento que estará en el equipo se emocionó muchísimo según el propio manager Aaron Bob Por otra parte, el infírdil de los medias blancas de Chicago Joan Moncada es otro que se encuentra lidiando con problemas de salud dijo este sábado a los periodistas que ha estado lidiando en la pretemporada con pequeñas molestias en su pierna derecha Sin embargo, descarto que las mismas sean de gravedad pero es muy probable que si el jugador sigue sintiendo estas molestias se tenga que acudir a solucionarlo de alguna manera siendo la operación quirúrgica una de las posibles vías para eso ¿Qué te parece? Nos gustaría saber tu opinión así que déjala en la caja de los comentarios No olvides suscribirte, compartir y dar like Yo soy Mario Frimureta y esto fue Infantil Sport Hasta la próxima ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!